Ok, cámara distinta. Ayuda... Esto es nuevo, y todo lo nuevo es automáticamente malo. Tenemos historia. O tal vez no. Adachi está justo delante. Esta es la buena senpai. Ya lo creo. Proceder... Acabamos de guardar, básicamente. ¿Por qué no? De repente, historia. Increíble, pero cierto. No llevamos esos trajes. Voy de Dojima, que seguro que sí me impongo. Wow, me sorprende que hayáis llegado tan lejos. Tengo equipado a Yoshitsune, ¿verdad? Supongo que sí. La paliza va a ser de hordago. Tío, he matado a la muerte. En el segundo piso. O en el prim... No, en el segundo fue. Me sorprende que hayáis llegado tan lejos. Permíteme que exponga un poco más la historia y perdamos tiempo. Quiero decir, permíteme que confirme los crímenes de que se te acusan hasta ahora. ¿Qué has cometido hasta ahora? Tenías sospechas de que este mundo era peligroso así. Y aún así, lanzaste a Mayumi Yamano a la televisión. Sabiendo bien que Ms. Yamano murió aquí, hiciste lo mismo con Saki Konishi. Estás arruinando el momento. De verdad, se ha dado la vuelta dramática para mirarnos, pero le ha faltado el gatico así. Ajá, me sorprende que haya llegado tan lejos, Mr. Poyeces. ¿Qué es lo que pretendes? Pretendo que mueras. No solo eso, pero... Engañaste a Namatame para que... ...se encargara de tus intentos de asesinato mientras tú mirabas como un espectador en un juego. Cuando los desaparecidos dejaron de morir, enviaste una letra de advertencia, carta, una carta, carta de advertencia, para asegurarte, para asegurar más víctimas. ¿Me lo envió? A tomar por culo después de que empezáramos a salvar gente. Creo que me envió la carta después de que te salváramos a ti. Hace un par de meses, puede que tres. Pero vale. Incluso cuando salió un asesino copia, tuviste el atrevimiento como detective, pese a ser un detective de eliminar a un sospechoso bajo investigación. Dos personas han muerto en los últimos seis meses, y una joven chica ahora está en condiciones críticas, pero eso no es todo. Dos personas han muerto en los últimos seis meses, pero una chica... ...una pequeña... ...una niña pequeña... ...está ahora en condición crítica. Pero eso no es todo. Sí, aparte de que llegó técnicamente a morir. Si en cualquier momento algo hubiera salido mal, muchos más hubieran sucumbido. Se te olvida la parte en que se acaba el mundo, pero... ...todo por un... ...por una... ...entretenimiento, excitación... ...sigamos diciéndole excitación, porque qué más da. Como un criminal... ...regodeándose en el caos que crea. ¿Sí? ¿Y cuál es tu...? ¿Y qué quieres decir con ello? ¿Todo lo que dices es poner gente aquí? Es el mundo el que realmente les mata, ¿verdad? Este mundo refleja los pensamientos de la gente. Este mundo refleja los... ...pensamientos de la gente. Lo cual... ¡Oh! ¡Vaya! ¿No significa eso que los auténticos culpables son todos los que hay fuera, incluido tú? Efectivamente, el contraargumento y esta parte me encanta. Esta parte... ...no... ...cínicamente, no irónicamente... ...me encanta... ...me... ...simplemente, me encanta. Básicamente, la excusa de Adache es... ...la culpa la tiene la sociedad. Y es una... ...es una excusa... ...es... ...y además que lo digo... ...todas las veces que puedo. Me... ...me fascina. Me encanta. La culpa la tiene la sociedad, efectivamente. Es... ...cada vez que... ...es lo más patético del mundo. Eh... Esto... ...me... ...era... ...bueno, primero... ...es una excusa típica... ...pero... ...había una... ...parodia de los Monty Python, una... ...que siempre me recuerda a eso. Hay una parodia de los Monty Python... ...no una parodia... ...un sketch de los Monty Python... ...de... ...¿cómo se llamaba? ...de... ...el... ...clérigo muerto... ...o algo así... ...que básicamente... ...como investigadores... ...eclesiásticos... ...creo que es la policía eclesiástica... ...o algo así... ...eh... ...en el que investigan la muerte de un... ...de un sacerdote o algo así... ...y al final el asesino... ...eh... ...confíesense que... ...eh... ...no... ...se ponen a rezar... ...baja la mano de Dios y señala... ...al tío como que es el asesino... ...y... ...lo único que dice... ...está bien es un policía justo... ...pero la culpa la tiene la sociedad... ...y los estés... ...estamos de acuerdo... ...y... ...no recuerdo porque... ...vi el sketch hace poco otra vez... ...y no termina como yo pensaba... ...pero había una... ...no sé si fue en un directo o algo así raro... ...que vi y no sé cómo... ...creo que se ponían luego los sacerdotes a... ...simplemente... ...usted es parte de la sociedad detenido... ...no sé cuántos... ...y a detener a todo el mundo... ...y... ...me encanta... ...la culpa la tiene la sociedad... ...fin... ...a la mierda con eso... ...hicistes... ...esas cosas sabiendo bien... ...que la gente iba a morir... ...si no es un crimen... ...¿qué es? ...¿lo puedes poner en la edición de YouTube? ¡No! ...porque lo he buscado... ...y no lo he encontrado... ...he encontrado... ...he encontrado... ...la parodia... ...pero no he encontrado... ...porque yo estoy seguro de haber visto un directo... ...en el que el final es ligeramente distinto... ...porque... ...en el original simplemente siguen hablando... ...y siguen a su rollo... ...o sea... ...y continúan... ...pero... ...creo que... ...una que vi como en un directo... ...debe ser... ...en algún recopilatorio... ...en plan... ...en sentido de la vida... ...o algo así... ...tendría que super buscarlo... ...creo que cambiaba un poco el final... ...y se ponían a detener a gente... ...los estés... ...en el otro... ...en el normal es como... ...estoy de acuerdo... ...pero les daremos... ...ellos también recibirán su humedecido... ...o algo así... ...pero no llegan a hacer nada al respecto... ...y me gusta más la otra versión... ...que no sé si es que la he soñado... ...a estas alturas... ...pero bueno... ...luego tendré que buscarlo... ...del sentido de la vida... ...había... ...creo que un directo... ...del sentido de la vida... ...a lo mejor fue ahí donde lo vi... ...ya eres tan... ...virtuoso... ...¿cómo puedes decir eso? ¿No eres un oficial de policía? ¿Cómo puedes decir eso? ¿No eres un oficial de policía? Y además... ...la versión que he encontrado... ...es la de... ...sin subtítulos ni nada en inglés... ...pero bueno... ...que... ...da igual... ...Monty Python... ...no... ...pasan de moda... ...que cojones... ...de todo... ...de todas las cosas que podías haber sido... ...¿por qué específicamente elegiste? ...unerte a la policía... ...no me hagas reír... ...solo porque alguien se une a la policía... ...no les hace alguna especie de... ...agente de la justicia... ...no creo que literalmente... ...es lo que significa... ...vale... ...sabéis por qué... ...me uní al cuerpo... ...para poder... ...legalmente llevar un arma... ...eso es todo... ...o sorprenderías... ...cuantos hay así... ...sí... ...sería una sorpresa... ...sí... ...sería una sorpresa... ...pensaría que sería divertido también... ...pero para decir la verdad... ...eso era una... ...pensaría que sería divertido también... ...pero para decirte... ...la verdad fue... ...cometí un pequeño error... ...y... ...todos se metieron en mi... ...caso... ...todos se me echaron encima... ...y... ...me enviaron aquí a... ...la villa de ninguna parte... ...medio ninguna parte... ...como... ...como... ...penalización... ...como castigo... ...cuando descubrí este poder... ...estaba... ...todalmente aburrido... ...y preguntándome... ...qué hacer después... ...cuando... ...descubrí este poder... ...por... ...como castigo... ...¿por qué un bastardo... ...como tú? ...por amor de Dios... ...¿por qué un bastardo... ...como tú? ...un regalo... ...por tener que soportar... ...este trabajo... ...en medio de ninguna parte... ...supongo... ...fuebí esa cosa... ...por que podía... ...y de esas cosas... ...por qué podía... ...y se volvió interesante... ...así que... ...observé... ...no, todo por llevar un arma... ...no, meterse en la policía... ...por llevar un arma... ...sabes qué... ...estamos buscando... ...motivaciones... ...para Adachi... ...que... ...mató a la primera... ...porque se asesinó con ella... ...en la televisión... ...y a la segunda... ...porque pensaba... ...que estaba... ...mangoneando... ...con el Namatame... ...por alguna especie... ...de envidia... ...porque sí... ...eh... ...esa es tu motivación... ...no puedes hablar en serio... ...realmente no te importa... ...lo que le ocurra... ...en nuestro mundo... ...seamos sinceros... ...no hay nada... ...bueno... ...sobre el mundo real, ¿verdad? ...es todo... ...aburrido... ...y... ...irritante... ...como... ...el infierno... ...o de la hostia... ...que más... ...nadie acepta... ...que así es como son las cosas... ...están atrapados... ...con ello... ...porque no pueden negarlo... ...tampoco... ...que? ...que realmente triunfan en... ...aquellos que realmente triunfan en la... ...aquellos que realmente triunfan en la vida... ...simplemente nacieron... ...simplemente tienen la suerte de nacer con... ...el ticket mágico llamado... ...talento... Hombre, no tiene por qué, pero en anime Poyezeslandia definitivamente, tú tienes un poder mágico, ¿de qué te quejas? Tienes un talento, una cosa para la cual no has trabajado para adquirir y has conseguido gracias a magia. No puedes criticar. Si no lo tienes, puedes o aceptarlo o negar ese hecho hasta que mueras. En este mundo en el que existen los poderes mágicos centrado en la televisión y todo eso, lo que has dicho también es mentira, sin embargo, somos parte del problema. Tenemos el poder, nosotros, nuestro talento, para darles el poder a otra gente, como por ejemplo nuestro tío, y hemos decidido no hacerlo. Estamos actuando exactamente de la misma forma a la que automáticamente le vamos a criticar a Dachi dentro de 3, 2, 1, a todavía no. Porque todos los mamarrachustos no tenían poderes hasta que entraron conmigo. Una vez que te das cuenta de eso, todo lo que tienes, todo lo que te queda en la vida es desesperación, el... el fin de juego definitivo, sí, el game over definitivo. ¿No sería mejor si ese tipo de realidad fuera borrada? Eso es completamente una mierda. Bullshit. Los críos como vosotros sois tan ilusos, me cabríais de verdad. Escuchar. Puede que tengáis esperanzas y sueños ahora mismo. Eso solamente es así porque no sabéis nada sobre la realidad. Algún día lo veréis. Os enfrentaréis con la aburrida realidad que os atrapa no importa dónde vayáis. Tú eres la única cosa aburrida aquí. ¿Por qué no le estáis pegando una paliza ya? Si quieres desaparecer, adelante. Deja de arrastrarnos a ello. Deja de gritar, Macarra. Entiendo que tengas miedo y tienes que actuar como un tipo duro para ocultarlo, pero venga. Estoy diciendo todo esto basado en mi experiencia en la vida. Pensadlo por un segundo. Una vez que todo el mundo se convierta en sombras, continuarán viviendo, ignorantes de todas las cosas que les rodean. ¿Así que cómo es eso distinto a cómo son las cosas ahora? No, esto eran las cosas mucho más fáciles para todo el mundo. Más fácil, ¿de qué demonios estás hablando? Sí, sí, a Lunghul Hogan, a los huevos. Más fácil, ¿de qué demonios estás hablando? Venga, ¿cuánta gente ahí realmente piensa sobre lo que es real o que está bien o que está mal? ¿Sobre lo que es real desde que salió la película Matrix, todo el mundo? Literalmente. Fue ridículo. Unos años muy raros. Casi nadie ha puesto. Es inútil pensar sobre esas cosas en primer lugar. No, y de hecho ha vuelto a ocurrir ahora que ha salido la película de Incepción. O sea que eso. La de origen. Aunque en este mundo todavía no había salido. A lo mejor estaba en la pausa entre Matrix y origen en el que la gente no se pensaba ¿Será todo verdad? O sea, una simulación o un sueño ahora. No os ha caído nada de enfrentaros a la realidad y no hay forma de cambiarlo tampoco. Quiero decir, ¿qué podría ser más aburrido que preocuparse por cosas que no puedes cambiar? Es mejor ignorarlas y creer solo en lo que quieras creer en la vida. Es mejor ignorarlas y creer solo en lo que quieras creer en la vida. ¿No suena mucho más fácil? ¿No suena mucho más fácil? Sería increíble si la vida de todo el mundo podría ser tan fácil. No importa quién seas, tu vida es sobre unos 80 años o por ahí, ¿verdad? No sería más fácil si todos nos convirtiéramos en sombras. No más guardarse nada. No más pretender que no vemos cosas. No más tener piernas. No más... Yo que sé, jugar al tenis. No más todo lo que te hace humano. Honestamente, no necesitamos nuestro mundo ya. Lo mejor sería que se fuera devorada y que la humanidad se convirtiera en sombras. Eso es lo que esa gente que está asustada hasta la muerte realmente quiere estar realmente asustada. No más Tanaka, hostias. Ahora sí que no. Ahora sí que es personal. Es mi deber que consigan lo que quieren. Nadie quiere nada como eso. Solamente tú, estúpido. ¿No os acordáis cómo fue cuando vuestras sombras aparecieron? Sí... Es una respuesta directamente para Chie porque en el caso de Chie fue incómodo. Oye, Chie, ¿por qué tu persona, tu sombra es una banana? ¿Qué bien? Tenían que estar disfrutando de la vida más que vosotros. ¡Ah! Se refiere a las sombras cuando todavía son... cuando tienen forma de vosotros... de nosotros. No cuando tienen forma de banana. Tenían que estar disfrutando de la vida mucho más que vosotros. Tened cuidado, no sé lo que está pasando. Transform... Ah, no, sombra. Ya... voy a dejar que pase esta escena. No sé si hay algo que no me cuadra aquí. Tengo que recordar. Todos visteis a las sombras como simples monstruos, ¿verdad? Estas cosas se mueven por puro instinto. Se vuelven locas porque las desafiáis. Ahora sí te refieres a la banana. O todavía no. O a... Da igual. Vosotros increíblemente irritante... Irritantes renacuajos... Chiquillos, ¿qué más da? Sois los que... No se os quiere en el nuevo mundo. Crearemos una nueva raza... Pura. Y... Eso. Habla por ti misma. ¿Vivir es demasiado doloso para ti pero no quieres morirte? Por supuesto que nadie lo entendería. No tiene sentido. Hombre, habla con cualquier persona que tenga depresión. Y aún así no quiera suicidarse. Solamente estás lloriqueando como un crío que no puede salirse con la suya. La gente no puede vivir sola. Si te rindes y cortas tus lazos con la sociedad humana naturalmente se volverá difícil vivir en ella. Pero no está diciendo que el mundo va a hacer cataplum flum flum y que van a salir sombras de la gente y no más mundo. Aún así te niegas a enfrentarte a la vida y a admitir tu culpa huyendo de tu propia humanidad como un cobarde. Estáis hablando en términos tan abiertos y tan genéricos que todo lo que estáis diciendo deja de tener sentido temas tan existenciales cuando como has matado a dos eres muy tonto colleja y a la cama vámonos a ver a la policía venga cogemos kanji le coge de la oreja arrastrando y ya está pero no metafísica y la espiritualidad del mundo humano y la culpa la tiene si la culpa es de la sociedad la culpa la tiene la sociedad ya está no hace falta decir más y aunque dices que encuentras la vida problemática no causas más que problemas para muchos otros todos los juegos japoneses y las cosas japonesas no todas supongo pero Dios a todos les gusta mucho la la grandilocuencia en los términos para cosas que realmente no hace falta para que todo parezca más dramático de lo que realmente es vale se va a acabar el mundo eso es verdad pero ahora mismo centrarse en lo que tenéis delante un tío con un aura azul de no duchar durante dos semanas por estar metido en la televisión que hay que pegarle una paliza y decir niño malo dos cachetas en el culo joder tu lógica tu lógica alterada es aquella de un egoísta y maduro chiquillo cáete deja de intentar actuar como tío duros vosotros ni siquiera podéis valeros por vosotros mismos salvo que neguéis todo lo que he dicho que has dicho ya siquiera estúpidos adolescentes no tenéis ni idea de las clases de cosas por las que he pasado no me dejaron sacarme el carnet de moto y vosotros sí entonces me dais muchísima envidia morir por ello favorecidos por el mundo y una mierda voy a decirlo directamente tú eres un solamente eres un un criminal que no vale nada eso es enfádale solo tiene superpoderes en este mundo da igual tengo el susune aquí viene esta probablemente sea nuestra última batalla démosle con todo lo que tenemos no como la última última batalla que tuvimos ni la ni la penúltima última batalla que tuvimos en la que creo que dijiste también démosle con todo lo que tengamos pero vamos ey el mundo está a punto de cambiar y no necesito mover la boca para hablar aparentemente vuestra existencia no pertenece ahí tío míranos somos la policía de la moda vestidos de Bruce Lee y de Dojima no puedes hacer nada y tengo a matadioses 5000 y una pandereta aparentemente pero da igual y no era la pandereta da igual no la pandereta te matará de hecho me voy a asegurar que el último golpe sea la pandereta salvo que te mate y asisune sin querer pensaba que podría dejaros estar pero sois como una plaga tendré que deshacerme todos vosotros tú eres la plaga esto es nuevo es la única batalla en la que la gente que lleves a tu equipo dicen frases también hagamos esto si trabajamos juntos no hay forma de que podamos perder contra un hombre así callaos perderos por ahí salir de mi vista aguanta ahí JT gracias cargas oh es verdad me sube en la vida que no me hace falta por la tontería que le he dado a la SOS hace mil años sin querer bueno porque sí ese bastardo no podemos perder de ninguna de las formas carga de fuerza carga de mente que raro que no tenga Yukiko carga de mente maldita sea con lo cheto que está eso carga de fuerza otra vez espérate ahí no te muevas mucho ya verás que risa ataque pandereta bueno venga vamos a hacer ajidine que si no queda feo cuánto le quitamos siquiera 267 por cierto su persona es magatsu izanagi te has tirado hit riser esto ya es personal hit riser se ha subido la evasión lo cual es malo para mí pero como voy a perder un turno sin hacer gran cosa bueno venga vamos a tirarle vamos a tirarle las cosas de tiras vamos a tirar un mejidola a ver qué hace pero con Yukiko voy a tirar quitarle esa evasión no me gusta que tenga evasión 247 nada más mano de dios tengo que quitarle esa defensa también si puedo 226 eso no me gusta objetos quitémosle cosas tiene muchas cosas no quiero que tenga tantas cosas tiene mucha defensa ahora mismo tenía algo que quitaba todo sus movidas nullificar todos los estados alterados agua purificadora sal de ese cuerpo el poder de cristo te obliga borpal blade me vas a quitar una mierda de hecho yo me la paro 140 y pico la que más ok hora de morirse hasultobi piu 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 solamente han sido 900 de daño por ahí como mucho tendré que hacerlo dos veces madre mía que cosa es otra carga mental ahora que no tiene defensa si pudiera bajar la defensa sería la risa ya entonces tal vez pueda sabes que no con la otra no con mi segundo personaje que más quita ah bueno si la música creo que distinta para este jefe no es la música de los jefes es otra no esta es la digamos es la música de adachi verdad es música como maligna tuturutu no no me acuerdo ya vamos a mirar si puedo quitarte defensa porque eso va a ser divertido para ti toda la mazmorra tenía esta música no que como no no estáis hablando de otra cosa vale me despisto namatame también tenía esta música jefes finales solamente hay uno definitivamente no hay varios y no hay muchos finales de hecho el juego no termina nunca creo que no puedo bajar la defensa no con objetos no con objetos que tenga por lo menos eh una lástima quería ver cuánto le podía quitar de una sola hostia aquí viene malditos chiquillusos callaos y dejar que termine con vosotros vorpable oh no que me matas naoto que no es física tiene ese ataque no es nada espectacular tío he matado a la muerte carga de fuerza oh no me has quitado ataque o carga mental no carga mental ya lo hice antes me he ido a la on ahora debería quitarle magia que no tiene defensa piu 2, 9, 5 me has bajado la fuerza ligeramente como te atreves he hecho carga de fuerza ya si bueno mano de dios aunque no tenga aunque no tenga el buffo de fuerza normal y te voy a curar con la otra tonta del eh tú de ti estaba hablando hazme una salvación sexual que estoy flojo de vida sobre todo porque me la quito yo madera sea sois una molestia en el culo sois un dolor de culo sois mucansinos copón si quieres que te duela el culo espérate que me toca atacar con el protagonista ya verás que hostia os mataré como hice con esas otras con esos otros magarudine oh oh que nos mata dios que técnicas más patéticas tío yo que sé adachi prueba prueba a decir esto di la arcana será el método con el cual todo se ha revelado a lo mejor a lo mejor así es mejor hasoutobi muere piun 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 otros ochocientos y pico del ala ah no hace falta lo llevamos bien ah me ha subido el ataque gracias es lo que me faltaba he tirado ya me he ido la on mira yo también tengo vorpal blade muérete de envidia uh setenta y cinco dios mío tiene bastante defensa aún así hice ya mano de dios así que otra carga de fuerza no sobra nunca puede que le deba tirar meteo puedo pegar varias veces a lo mejor le quito más con meteo que no con mano de dios una salvación pues eso este combate es complicado del todo muchísimo oh no magarudine otra vez un momento tú eres de viento y yo era eléctrico qué cabrón se hubiera utilizado a mi propio izanagi sería débil contra él pero quién coño usa izanagi a estas alturas cuánta vía te queda no voy a hacer carga de fuerza vale sí aún te queda suficiente y otro mejidolaón supongo tenía que haber hecho carga mental pero da igual está muerto está muerto no ahora pero está muerto si es es todo morralla hasta que llegue el house autobio te voy a hacer meteo por variar meteo que sigue sin llamarse meteo piu 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 dos veces solo no quito tanto mano de dios es mejor mano de dios es mejor ajidine uuuh estás muy muerto borpal blade otra vez solo tienes dos que bonito no puedo ver las habilidades que tienes pero solo he usado dos he usado dos habilidades tío mano de dios para terminar con estilo quería matarle con la pandereta tenéis razón pero pero aún le queda un poco de vida ataque normal veamos mierda estúpido mata dioses digo a lo mejor aún le falta suficiente para poder atacar normal y que la pandereta sea la última pero no estúpido mata dioses 5000 es Arachi tampoco hace falta matar dioses me ha dado más experiencia que la muerte lo cual es bueno y más dinero le hemos robado 10.000 yenes así sin que se enteremos yo guayba a Dachi lo cual me parece perfecto demuestra nuestra escala de morales de moral muchísimo pégale una paliza y robale los cuartos mierda esto apesta ah bueno nuestro mundo nuestro mundo va a desaparecer pronto no importa como no importa si no importa nada no tenía ningún sitio al que volver de todas formas todo el mundo va a volverse sombras le ha dado le ha dado ricos por morte antes de morir que se encuentran que se encuentran que se encuentran que se encuentran